Mi jeva son duras, mis panas son capos, tus jevas son raras, tus panas son sapos, billetes de cienes, quita dos miles, emblemen de azules, no me hablen de miles, yo le doy la leche que ella pide, leche rica, leche miles, píles como ahora vienen pa'l banco, free omega, nigga, free, chapo, ay, a mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex, págame mi check, quiero money, solo háblame de dinero, money, a mí no me hablen de cuero, money, yo solo quiero dinero, money, I got bonis in the pool, trust me, they gon' shoot, tengo bonis en el pool, trust me, they gon' shoot, money, solo háblame de dinero, money, a mí no me hablen de cuero, money, solo quiero dinero, money, billetes de cienes, también de dos miles, solo quiero azules, a mí no me hablen de miles, Billetes de cienes, y de a dos miles Yo tengo el efectivo que hace que tu jefa a mí me baje el cipe Soy un aguilucho pero me respetan todos los tigre de Lisei Y ahora volví con jaque mate frío de piantini hasta Cristo Rey Mis jefas son malas, y también son putas Y no tienen chicho, no tienen estrías, no tienen cintura A mí no me hablé de cuero, a mí no me hablé de amigo No me hablé de nada si no me hablas de efectivo A mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex Págame mi cheque, quiero money Solo hablé de dinero, a mí no me hablé de cuero Solo quiero dinero, I got bunnies in the coupe Trust me, they gon' shoot, single bunnies in the coupe Trust me, they gon' shoot, money Solo hablé de dinero, a mí no me hablé de cuero Money, honey, solo quiero dinero, money Money, billetes de cienes, cienes, también de dos miles Solo quiero azules, a mí no me hablé de miles Billetes de cienes, también de dos miles Yo tengo la carne que hace que tu jebo me pague lo bile Pippin' hoes, movin' dough, breakin' codes En mi efectivo que doy, icy coat, ponte el coat, grab your toys Cause I'm just collecting my coins Cuatro funcionarios, dos capos y tres peloteros que me llevan pa' bahama lejos de los reporteros Pero, le gusta el sabor de mi agujero, me select click 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 y comí ese mojadero Pero estoy en mi dinero, ya no andan sentimiento Me gusta más contact que follar, no te miento Y lo tuyo, money, no te siento, tú no tienes, regresa tu asiento A mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex Págame mi check Quiero, money, solo háblame de dinero Money, a mí no me hablé de cuero Money, solo quiero dinero Money, I got punis in the coupe Trust me, they gon' shoot Sengo unis en el cul Trust me, they gon' shoot Money, solo háblame de dinero Money, a mí no me hablé de cuero Money, solo quiero dinero Money, billetes de cienes, también de dos miles Money, solo quiero azules, a mí no me hablé de miles Money, hoy